El lenguaje de las hormigas es húmedo, constante, ligero pero lleno de matices y sabores. Nada se determina de antemano, reconocen las sendas claras y oscuras de la tierra, de un cuerpo sonrosado y de un anhelo. Su murmullo es la marca de su saliva, la piel siempre deseándolas, y aunque cierren los oídos, las ventanas, las puertas de la cama, ellas, pacientes, sabrán esperar. ¡Gracias por ver el video!